Yo no maté a nadie. Lo único que hice fue firmar unos papeles que no tendría que haber firmado para que él retire la plata. Pero ¿sabés por qué lo hice? Porque yo confiaba en él. Igual que vos confiabas en él porque no sabíamos lo que era. Ni siquiera te conocía, ¿no? No eras mi amiga, Clara. ¡No importa! Sabías que estabas casado. ¡Lo sabías! Y después te hiciste la mujer buena y solidaria. ¡Me das asco, Luján! Hacen de señalarme con el dedo todo el tiempo. Me enamoré. Me enamoré de un tipo que estaba casado. Es importante otra cosa. Es importante que el pibe se fue. Bueno, va a aparecer otro. No, no es tan fácil. Cuando tenés una persona a cargo, la gente se va. Entiendo, pero... ¿Por qué? Claro, es divina, ¿entendés? No me parece que sea un impedimento. Obvio que es divina. La amo, es mi hermana, pero... No sé por qué, pero ustedes siempre quedan en el medio de todo. Sí. Está bueno que lo reconozcas, porque en el entierro no dijiste lo mismo. Hay que mantenerse muy cerca de Martina. No puede ser que se haya desentendido, sino más de la causa. Es un pauta y te juro que tengo una bronca. Tengo un odio que me haya dejado sola a mí y a los chicos. Y que se haya así desaparecido. Ya encontré a Martina Rivero. No, no he hablado con ella todavía, pero tengo motivos para acercarme. Muchas gracias, mía. Acabo de hacer café. Si querés, venite. Vení vos, que estoy abajo de la puerta. Acompáñame a hacer algo. Esperá, pará, pará, pará un poquito. Ni siquiera me bañé, no me cambié. Pará. Bueno, te espero. Tráeme un café. ¿Qué pasó? El evento pasó. No, 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 me olvidé de poner alarma. Nos quedamos dormidas. No, 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 me olvidé de poner alarma. No, 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 no. Felipe. Sabía que estabas de viaje. Volví. Quise avisarte anoche, pero me cortaste. No me diste tiempo. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío, no! Ay, perdón, Miguel, perdón. No sé cómo no molestarte. La verdad que estoy asustada. A mí no me molestás, pero lo importante es que estás bien vos y que me da el desastre que te hicieron. No me pidas, perdón a mí, tranquila. Yo estaba repartiendo las flores, los chicos están de colegio, pero mirá si estábamos nosotros, Miguel. No, no, ni lo digas eso. No lo digas, no lo digas. Vos no escuchaste nada. No escuché nada, no estaba en el departamento, yo. No, no, no. Lo importante es que vos estás bien y que los chicos están bien. Eso es lo único importante acá. Sí, sí. Yo llego hasta acá en el departamento, escucho un ruido, entro acá en la espina en una masacre acá. No, no, no. ¿Cómo que no? Sí, no, sí. No, en un momento así. ¿Cómo te van a robar a vos? ¿Cómo te van a robar a vos? ¿Cómo van a venir a robar? Qué loser que somos. Es increíble que después del evento de anoche hayamos terminado nosotras todas durmiendo solas. ¡Qué amargura! No, no, para mí no me amarga porque a mí me encanta dormir sola. De verdad te digo, estiro las piernas mejor. A mí igual no me gustaba ninguno de anoche. Ninguno me gustaba. Eso es lo típico que uno dice cuando no te dan bola. Servite. ¿A vos quién te dio bola? Yo no hablo de mi vida privada. A ver, sé que tenés una vida privada. Servite. Eso lo dijo porque está muy incómoda con nosotras viviendo en su casa y aparte extraña mucho a su hija. ¿Estás muy incómoda? No. No, no estoy incómoda con ustedes. Sí la extraño a Roma, obviamente. Si no la veo en la vida real, la veo en Instagram. ¿Le puedo ver una foto? Sí, obvio. Mirá. ¿Alguien va a abonarme? ¿Por qué le sacás el corazón? ¿Qué tiene de malo la foto? ¿Es el papá de tu hija? Y aparte es tu exnovio o tu exmarido, no sé. No, ni ella sabe. Ay, bueno, yo nada. Digo, ¿le están atacando? ¿Ustedes tienen todo claro en la vida? Yo no. Sí, yo sí. Ganaste, Gaby. Muchas gracias. Lo siento, corazón, perdiste. ¿Qué perdí? Este jueguito que acabamos de hacer. ¿Qué jueguito? No, no perdiste, no perdiste. No. No perdiste. ¿Estoy cansada? No, lo que le sigue. ¿Qué le sigue? Muy cansada. Vos bastas con la depresión, ¿sí? Mañana se reinaugura este lugar. Vos tenés que pegarte una buena primera apretada. ¿Qué es una apretada? No. Con lengua. No. Ay, beso de lengua, por favor. Siempre le pido. Gaby, podés seguir trabajando porque hay un montón de gente en este lugar. ¿Vos? Yo, yo tengo que encontrar a alguien. ¡Holis! Hola, hola, Martina. Mirá quién llegó, Martina. Parece que alguien tuvo una buena noche. Ay, muy buena noche. ¿Sí? ¿En serio? ¿Viste porno? No. Ay, permiso. ¿Cómo que dice eso? Porque yo miro. No, no mira. Sí miro. No mira. Buenas. Explícame qué está pasando. Porque si no, no arranco. Hay más de 20 obras en construcción abandonadas en las mismas condiciones que las de Fausto. ¿Te interesa? Dale, vamos. Bien, ¿les estás siguiendo? Sí, acaban de salir de la casa de la doctora. ¿Escuchaste a dónde iban? No, pero al principio ya no quería ir. No sé bien qué le dijo él y la convenció. Bien, síguelo de cerca, pero que no te vean. ¿Vale? Y manténme al tanto de cualquier cosa. Ok. Sabes que no podemos fallar. Quedé tranquilo, Felipe. Soy un profesional. Salud. Ladrones, ladrones. Mirá, si hay algo que me faltaba, eran ladrones, Miguel. Había algo que no me cierra, no entiendo, no entiendo. Entraron a la fanaria y no se llevaron nada. ¿De valor? ¿Cómo es la mano? A ver, explícamela eso. No, no sé. No se llevaron nada. No sé. Está todo ahí. No sé, no le han entrado en la mochila. ¿Qué robaron? ¿Y por dónde entraron? ¿Por el balcón, sexto piso? No sé. No sé qué responde. Por la puerta entraron. La puerta blindada. Tenían una copia de la llave. No sé. ¿Sabes que sí? Yo pregunto, ¿no puedo poner unas rejas en el balcón? ¿Puedo? ¿Querés poner rejas? Yo te pongo rejas. Claro, pregunto en el consorcio si me dicen que sí. No te cobro nada. El costo, lo que cuesta el hierro, yo te lo hago todo. Gracias, Miguel. Listo. Gracias. ¿Qué hago? ¿Te llamo? Sí, llamame, llamame, sí. Pero me... ¿El qué? El número me lo... ¡Uh! Nunca escribí mi teléfono. Yo te decía, llamame. Con eso no me llamaba nunca. Toma, Miguel. Esperá, perdón. Tengo la cabeza. Tengo unos quilombos acá también. ¿Vente? ¿Se entiende los números? No. ¿No? No, pero... Estoy nervioso. No, no, no. Pásala, Miguel. Tranquilo. ¿Te llamo yo? Eso sí. Ahí está. Sí. Eso sí. Ahí está. Buen día, Andrés. ¿Eh? Buen día, Andrés. Buen día, Caro. Buen día, Caro. ¡Ew! ¡Oh, qué cara! Muchas fiestas por ahí. Sí, ¿qué fiesta? A qué hora. A las cuatro de la mañana empiezo a trabajar. ¿Una fiesta? Sí, ya lo sé. Toma, te traje esto. ¿Soborno? ¿Es oborno esto? No, eso es buena onda. No sé si la conocí la palabra. Es café italiano. Toma. Ay, café italiano. Me estás refregando que es café italiano. Café argentino. Me voy a entrenar. Anda a entrenar. Eh, hola. ¿Vas a venir mañana a la reinauguración, Caro? Reinauguración del bar. Te voy a decir que sí. Va a ir. Se pone un traje y se va por otro lado. Caro, ¿qué hace? Caro, ¿qué hace? No se huele a la gente. No, no pasa nada. Igual. Todo bien. Voy a entrenar. Permiso. Anda a entrenar. Anda a entrenar. Caro, por favor. ¿Qué? ¿Nunca lo oíste? No. Ah, muy bien, güey. Ey. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Eh? Nada. Trabajo. Por... Nada. Quería ver si estaba todo bien o si pasaba algo. ¿Con qué? ¿Todo bien? ¿Pasa algo a vos conmigo? No. ¿No? No. O sea... No, la verdad es que cuando dijimos que nos íbamos a hacer cargo del local, todas... Era ese el pacto, que todas trabajábamos por igual. Todas nos estamos haciendo cargo por igual. Más o menos. Bueno, entré de buen humor, es lo único que hice, nada más. El resto me estoy haciendo cargo. ¿No? Sí. Ay, perdón, perdón, sí, sí, sí. Estoy yo de mal humor. Me dormí poco. Me doy mal. Con alguien. Sí. ¿Sí? ¿Con? ¿Con? Con Caro y con Inés. ¿Una joda? Bueno, dormís con mujeres, como yo. No somos tan distintas, en definitiva, ¿viste? Es un chiste. ¿Te podés reír? Sí. Bueno, tampoco es tan gracioso. Sí, sí, sí. No, yo estoy cansada, sí. Clary. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero están bien? ¿Los chicos están bien? Sí, ok, voy para allá, voy para allá. Bueno, ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasó? Ay, mi hermana, que le entraron ladrones en la casa, ¿podés? Pero están yetadas. ¿Qué pasa todo? ¡Qué horror! ¿Y es una obra abandonada? Ya sé que es una obra abandonada, pero debería haber un sereno, debería... ¿Y ese auto? Ese auto nos estaba siguiendo. No, 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 pará, ya estás paranoico. ¿Podés confiar una vez en lo que te digo? Ese auto nos está siguiendo. Está bien, puedo confiar. ¿Podemos ir adentro del auto o algún lado un poco más? A lo largo estoy de derecho, ¿no? Para estar en el pasto, los mosquitos, el sol, ¿vamos? Vamos, vamos. Me encanta cuando te quejas. Larga la reunión, ¿eh? ¿Qué reunión? Te dijiste que te ponías un traje porque tenías una reunión. Ah, pero me cambiaste de tema, estábamos a hablar de otra cosa. Llegaste hace un par de horas y ya tenés puesta la musculosa, primer turno del gimnasio, ¿no? Me gusta entrenar. ¿De qué voy a venir? ¿En traje de año? ¿En tren? Romina Valdi está celosa porque piensa que estuviste con una chica. ¿O no? ¡Vaya! ¿Me apretaste? No, no estuve con ninguna chica, no. ¿Estás de novio? No. ¿Y te gusta Romina Valdi? ¿Le darías beso de lengua? ¡Ese es buena pareja! ¡Vaya! ¡Me apretaste de vuelta! Bueno, los dejo solos porque tengo que hacer una cosa. Caro, ¿ves? ¿La conocés a Caro? Sí, sí, la que sé. ¿Hablas con Caro alguna vez? Bueno, viste que ella es así, dice cosas todo el tiempo, dice cosas. Ojo que por ahí tiene razón, ¿eh? ¿Haríamos buena pareja? ¿O no? No es gracioso. La verdad a mí no me causa ninguna gracia lo que estás diciendo. Aparte no me contestaste. ¿Qué hiciste anoche? Pero vos tampoco contestaste. ¿Haríamos buena pareja o no? ¿Vos me contestaste? Yo no te contesto. Me estás jodiendo. No, no puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Voy a ver el motor y listo. Vos vas a ver, si no tenés idea. ¿Podés confiar en mí una vez? ¿Una sola vez? Aflaja un poquito más. Vale. Baja, baja más, baja más. Más fácil. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Lo sentís acá en el bicho? ¿Qué bicho? Digo, el bíceps. Ah, sí, el bíceps. ¿Cuántas más? 79, 7, 7, 1, 7, 2. Che, ¿por qué no me avisaste que ibas a la fiesta? ¿Qué fiesta? Vale. No sé, no tenía tu número, Facundo. Bueno, pasamelo. Pásamelo y nos ayudamos por WhatsApp. No te distraigas, seguí haciendo nada. EW, te hice un regalo. ¿Para mí? Sí. Gracias, claro. ¿Te das cuenta lo que es? Es un... Un elefante. Un elefante. Sí, porque dicen que las personas nos parecemos mucho a las elefantes. Solo que cambia la forma. Ah, mira. Tiene sentido. Sí. Y también hay una leyenda japonesa que leí a una revista que dice que dos seres que son muy distintos son parecidos entre sí. Y si se parecen, tienen que estar juntos. Mirá vos. ¿Querés que te lo guarden tu locker, así no se te aplasta? No, Caro. Locker, vestuario de hombres. Vos no podés pasar. Tienes razón. Ay, no lo puedo creer. Pensé que hace dos horas estaba en mi casa, en pijama, descalza. Tranquilidad, descalza. De eso sabés que se llama tranquilidad del ignorante. No, la tranquilidad de una persona que está agotada. ¿Agotada? ¿De qué estás agotada? ¿No te das cuenta que hay un montón de obras en construcción, todas abandonadas, todas iguales? ¿No te parece raro? No, no me parece raro. No, justamente no. Con la crisis que hay no me parece raro. Joder, ¿no sos una persona inteligente? Sí. Bueno, el auto que nos siguió, ¿también en la crisis? ¿Querés negar la realidad? Negala sola. ¿Conmigo no? ¿Hace cuánto que estás con esto? Un tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Para protegerte. Romy. No. Escúchame. Maxi, por favor, te pido que haces acá. Vine a hablar, vine a hablar. Tranquila, vine a hablar. ¿Qué querés hablar conmigo? No tengo nada que hablar con vos. Fui a verte porque me llamaste y estabas tomando cerveza como siempre. Estoy trabajando. Por favor, te pido que hagas de acá. Está bien, escúchame. Empezé a ver a una psicóloga. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Desde cuándo querés ser la psicóloga? Bueno, no sé, pero quiero estar mejor. Quiero cambiar. Por vos, por mí. Quiero que las cosas estén bien. De hecho... ¿Qué haces acá? No, pará, pará. ¿Eh? Me vino a hablar bien, pará. Sí, hasta que te brotes y empieces a gritar estupideces que tenemos que escuchar todas. Pará, en serio. Quiero recomponer las cosas. Quiero arreglarlas. Ajá. Sí. Sí. ¿Ya te fuiste de la casa de Romina? ¿Dejaste de vivir de arriba mientras ella duerme en el depósito? No, la estoy esperando. De hecho, nos vimos hace unos días con Romy en casa. Le dije lo arrepentido que estoy. ¿O no, Romy? ¿Cuándo? Sí, fui a verlo porque quería hablar conmigo. ¿Cuándo? La noche que me ataron a Fausto. No sé por qué hiciste eso, pero seguramente no te hizo bien. ¿Te podés ir? Andate, dale. Sí. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, que eso es decoración. Yo me encargo de la decoración. Así cada cosa queda en su lugar. Acá los libros, ahí en ese cajón puede ser. Perfecto. Así los chicos no se dan cuenta que nada está en su lugar. Necesito pensar. ¿No le vas a decir nada a los chicos? No, 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 no. No los quiero preocupar. ¿Pero se van a enterar igual? Si no le decís, no, amigo. No, no, si vos me decís que no digas nada. No, no, no digas nada, 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 por favor. No, 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 tranquila. Es simple. Los dibujos. Los dibujos, los dibujos. ¿Y esto? No sé. Estaba ahí atrás. ¿Qué cosa? Ahí contra la pared. ¿Eso? ¿Te le telefonaste? ¿Es tuyo? ¿Ahí? Sí, ahí atrás. ¿Pasó algo más? No, no, mira, tiene batería. Un celular viejo de la familia que pensé que lo habíamos perdido, pero no. ¿Qué pasa? Necesito estar conmigo misma un rato, Miguel. No sé si tengo que estar sola, pero como digas. Bueno. ¿Qué es? Martina, que iba a venir. Dale, yo no voy. ¿Qué pasó? Ay, ay, Dios mío. Avísame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Explica? Ay, no, qué desastre. No, 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 no. ¿Vos estás bien? ¿Los chicos están bien? No, 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 no. No estoy bien, sí. Los chicos están en el colegio, pero encontré otro celular de Fausto. ¿Cómo? Sí, tiene dos mujeres por lo menos más que no. Explícame con quién estuve casada. Explícame quién es mi marido. ¿Quién era mi marido? No, no tengo idea, Clarín. Pero era bastante boludo, en eso coincidimos, ¿no? No sabía de tus dotes de mecánico. Hay un montón de dotes que tengo que vos no sabés. A ver, poníte. No seas mala, fotos no. Dale, engrasate un poquito, que garpa. ¿Cómo te gustan los chongos, no? Ese es mi problema. Bueno, por lo menos me reí, mirá. No todo fue tan malo, ¿viste? ¿Listo? Que va. Nunca dudé de vos. Chao. ¿Andrés? Sí. ¿Qué onda? ¿Puedo hablar un segundito con vos? Sí, decime. Y sobre Caro. ¿Qué pasa, don Caro? Y es un producto traído de China que te digo que para el bigote, para vos es revolucionario, ¿eh? Es excelente producto, es excelente calidad. Che, me dijeron las chicas que el evento local va a estar increíble, que va a haber un mago, un show de luces láser, langostinos fritos. No le creas nada a lo que te dicen estas pibas porque no cumplen nada de lo que prometen. A mí me tienen explotado, ¿sabes? A mí me tienen explotado. A mí también. A mí me... Al mango. Al mango, al mango estoy, estoy en la misma situación que vos. Nati, 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 Nati. Todo el día laburando. Por favor. ¿Qué te pensás? No es un oso de pelucho, es un barril de cerveza. Yo también estoy explotado, viejo. ¿Vos qué hacés? ¿Cómo yo qué hago? Yo estoy trabajando. ¿Voy trabajando? ¿Desde cuándo? Mirá, yo tengo un trapo en la mano, yo soy la que labura acá. Un trapo en la mano y un vaso. ¿Vos qué tenés? Un pochocos y ninguna cerveza. Y bueno, fíjate vos quién labura y quién no. Yo estoy trabajando. Hola. ¿Me podés dar cambio, por favor? Sí, claro. ¿Te pasa algo? Ah, sí, ¿te diste cuenta? Estoy muy enojada porque me gusta mucho un chico. ¿Qué tiene eso de malo? Que mi hermana no quiere que guste de él y me tiene harta. ¿Por qué fuiste al bar? Porque me quería divertir, pasarla bien. Mirá, Andrés, no sé cómo decirte, pero mi hermana ya la conociste, viste que ella es muy sensible. No quiero que la histeriques, no quiero que la lastimes. ¿Me entendés? ¿Querés saber quién es el chico que me gusta? ¿Quién es? Es Andrés, el del gimnasio, el que es muy lindo, el que tiene el cuerpo como un adonis. ¿Y él sabe que te gusta? Sí, creo que sí, porque yo le hago muchos regalos y porque siempre le miro la boca cuando me habla. Ah. ¿Vos pensás que yo fui a la cervecería por caro? Sí. Está bien, no, quédate tranquila, no fui por ella. Y también tengo otro problema, que es que yo nunca me di un beso. Entonces, si algún día le doy un beso, él se va a dar cuenta que yo no sé... Él se va a dar cuenta que yo no sé besar. A veces practico con mi mano, así. Bueno, es muy diferente, pero es un comienzo, está bien. Bueno, me podés enseñar un día. ¿Cómo te voy a dar un beso? No, claro, no, 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 no. No, a mí no. Se lo vas a mi hermana, yo los miro y aprendo. No, con él me es otra hermana, no, no, no. Sí, ahora podés. Está soltera, porque el novio la dejó. Gracias por el cambio. Chao. No entiendo, ¿qué estuvo con una? ¿Con las dos? Estuvieron los tres juntos, porque yo te juro que ya pienso cualquier cosa, Martina. Yo qué sé. Cualquier cosa, y eso no entra acá a Luján. Bueno. No entra, ¿eh? No entra. Da igual, da igual. No, no. Fue una, fueron 20, fueron 75 mil, qué sé yo, da igual. Ustedes tenían un acuerdo y el pibe no lo cumplió. Flaco, sos un boludo. Eso dio, exactamente, eso dio. Así como lo estás diciendo, eso siento. Pero bueno, ¿qué hago yo? A ver. ¿Qué hago con qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué haces? Nada, ¿qué haces? Salir adelante, te reponés, pasás otra cosa, ya está. No, no puedo, no puedo. No, pero lo importante, de verdad, por suerte que no estabas vos acá y no estaban los chicos. Ay, no, Martina, por Dios. Vamos a hacer la denuncia. No puedo. Yo te acompaño. Es que no puedo, me siento paralizada, no puedo. Te juro, ¿sabes qué? Siento que todo me pasa a mí. Todo me pasa a mí, que tengo una mala suerte, la co de la loca. Bueno. Yo te ayudo a activar. No, no. Dale, sí, sí, yo te ayudo a activar. Igual un poco de mala suerte, la verdad que tenés, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevan ese alajero, pero estas carteras. ¿Qué es esto? ¿Me explicas qué es esto? No seas mala, que son de marca. Pero además de feas te deben ser carísimas. ¿Qué es esto? Y esos cosos que siempre están ahí, esa decoración de mierda. No te metas con la decoración. Y apagame la televisión, que me está mareando. Pero que no sé dónde está el control de moto. Hace media hora que lo estoy buscando. Mirá, mirá dónde lo metí. Mirá. Bueno, apagá. Tomá, voy no sé apagarlo, no sé. No sé, Martina. Bueno, nos calmamos. Bueno. Nos calmamos. Bueno. ¿Vale? Ok. Y vamos a hacer una cosa, ya sé. Vamos a hacer algo que es un poco frívolo, sí puede ser, pero que está bastante bueno y siempre nos levanta. Vamos a ir de compras. Sí, te vas a comprar un vestido porque mañana es la reinauguración y tenés que estar hermosa. ¿Sabés qué? Te regalo el local con un moño de este tamaño. Por favor. No me importa. No me interesa. No tengo la cabeza. No tengo la cabeza. ¿Qué te cuesta? Es importante. Ay. Hola. Lo siento. Me llamaron de la oficina y me tuve que ir. No quería despertarte. No, todo bien. No pasa nada. Me gusta dormir. Y a mí me hubiera gustado volver a casa y encontrarte otra vez. Bueno, difícil. No suelo pasar mucho tiempo en el mismo lugar. Ya. Bueno, hablamos luego. Buen día. Un besito. Dale. No sabía que habías venido cuando entraste. Si te molesta, me pago la pileta en un gimnasio. ¿Te parece? Qué fácil nos ofendemos hoy. Bueno, y qué fácil desapareces. Sabes que tengo trabajo. Hacé lo que quieras, ¿eh? Por mí. Pero no me mientas. Ese es el límite. No te estoy mintiendo. Y yo no estoy tomando sol. ¿Te vas a quedar aquí? Un ratito más. ¿Por qué? Por nada. No me tapes el sol. Sí, claro. Disfruta. Como si estuvieras en tu casa. No. Vos a este tipo te lo tenés que borrar de la cabeza. Agarrame este. ¿Viste? Sí. O sea, no digo que sea un monstruo. Pero lo que hizo, a vos te tiene que saltar, ¿entendés? Y no tenés un problema vos. No, yo estoy segura. Él quiere cambiar. Me doy cuenta, ¿eh? Sos ingenua, Romina. Dios mío. Porque, ¿sí cuánto tiempo estuviste con este imbécil? Como diez años. Te digo que lo conozco. Él no era así. Ahora está mal. Está en un proceso raro. Pero él no era así. Tomá. Yo, en mi caso, con el padre de Roma, todo al revés. ¿Qué? Al principio era un desastre. Y ahora, de repente, parece que es el padre ideal. Bueno, ¿pero por qué decís eso? ¿Pasó algo más? No, nada. Eso que es divino. Pero está buenísimo eso. Que la quiera. ¿Por qué? No entiendo. Más o menos buenísimo. ¿Por qué? Porque él se va a volver a Boston. Yo si se lleva a Roma, me muero. Mirá, ¿sabés qué? Vos lo que tendrís que hacer es pensar. Porque quizás a vos todavía te gusta un poco, Matías. Podés hacer algo con esa relación. Digo, por tu hija también, ¿o no? No. ¿De qué siglo sos vos, Romy? De verdad, volver por tu hija. No existe ya eso, mami. No se puede. Bueno, pero... ¿Cuánta Roma tiene 80 años? Digo. Podés trabajar un poquito la relación. No, no quiero. No quiero trabajar más. No quiero que el amor sea un trabajo. Quiero que el amor sea espectacular. Que sea algo brillante. ¿Entendés? ¿Te gusta alguien? ¿Estás así con alguien? No. Confundida. Diego, Diego, ¿cómo estás? Esperá un segundo. El vaso tengo para darte. Bueno, ¿me lo alcanzás? Después, a casa, por favor. Dale. Hola, gracias. Sí. ¿Y te alcanzo el vaso y algo más? Ah. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Pasó algo más? No, 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 gracias a Dios. No pasó nada más. No, no, pero te quería agradecer y pedir perdón. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, te traté malo. Y me estabas ayudando y te eché así. No, no, pero es lógico. No, no, no. Lo más importante. No, de verdad, te lo digo. Vos preocupate por vos ahora. Lo más importante es que hagas la denuncia. ¿Te acompaño? Sí. Sí. Ay, córrete. No sabes por qué me pesa esto. Te traje la ropa limpia, planchada. De verdad, una genia. De verdad, soy una gay ya. Gracias. ¿Cómo estás? Ella es... Vanessa. Sí. ¿Cómo andás? Y... Soy Clara. Me llamó Clara. Estaba acá agradeciéndole a Miguel y pidiéndole perdón por el día de hoy. No, no hace falta. Se portó. Gracias. No, no, no. Sí, sí. Me dijo que te entraron a robar, que fue un susto bárbaro, horrible todo. Ah, ¿le contaste? Sí. Sí, sí, le conté. Ah, no, sí, sí. Bueno, por eso te quería agradecer... No, te quiero avisar que van a venir a ponerme las rejas y si ves hombres en mi casa... No, no puedo. ¿Cómo las rejas? Y que si ves hombres en mi casa no te asusten porque van a ver un montón. Pero te amo, la colocaba yo. ¿Eh? Pero digo, no te... No estaría mal. Te dije que no te corre el lado al costo del trabajo. No quiero, no, no, no. ¿No qué? Sí, digo, no estaría mal poner unas rejas acá. No sé. ¿Acá? Sí. Es buena idea. Si lo digo al arquitecto, es buena idea. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien, no. No, no. Bueno, no quiero molestar más. Claro, la verdad. Me voy. Pero pará, pará. Dejame que las presente un que sea. No, no, que me estoy haciendo pichino. Otro más. Perdón, perdone. Ah, Andrés. ¿Podemos hablar un segundo? ¿De qué querés hablar? Te lo vuelvo a decir, Inés. No me pasa absolutamente nada con tu hermana. ¿Podés dejar de pensar que todo tiene que ver con ella? Bueno, pero no entiendo. Si no, vos viste que... Ves, no te das cuenta de nada, ¿no? No sé de qué me hablás. Que no fui a la cervecería por ella. Fui por vos. ¿Cómo que no quieres hacer la denuncia? No, no, no. Hablá con Clara. La tiene que hacer sí o sí. Es fundamental. Bueno, dale, manteneme al tanto. Beso, chao. ¿Qué pasó? Parece que entraron a la casa de Clara y desvalijaron todo. ¿Robo? No sé, se llevaron un alajero, pero dejaron otras cosas de valor. Y hay un dato más preocupante. Clara guardaba ahí adentro el pendrive con el video de Fausto. ¿Cómo te fue para la abogada? No, no pude hacer nada porque no se despega el socio. Son ya meses. Igual ya tenemos el video de Clara Rivera. Esperemos que sean los tres iguales. Vente para acá y hablamos. Igualmente en el video ese, Fausto no decía nada. Seguramente las personas que se lo llevaron no lo sabían. Mirá, a nosotros nos persiguen cuando estábamos llegando a las obras en construcción. Y ahora pasa esto. Fausto, yo creo que nos estamos metiendo en un lugar mucho más oscuro del que pensamos. Y hay alguien que lo sabe. ¿Quién? Yo siento que a Fausto lo mataron porque tenía documentación que vinculaba a empresas con este sistema de estafas. ¿Eh? ¿Qué tal? Nada, nada. Pésimo, pésimo todo. La casa, todo dado vuelta, todo tirado. Mi hermana dentro de todo, bueno, como es mi hermana, pero viste como es también, que piensa que todo le pasa a ella. Es que le pasa a todo a ella. Sí, le pasa. Mal, está como meada por veinte elefantes. Sí, sí. ¿Vos pensabas que tiene que ver con lo de Fausto? No sé. Ay, no quiero pensar, ¿no? Que te juro, ese tema me tiene, me quema la cabeza. Bueno, sí. Está bien, nos va a venir bien la reinauguración del local para pensar en otras cosas. Y además, para conseguir algún cliente más, ¿no? ¿Por qué? No, pero soy community manager, o sea, saco agua de las rocas, de cualquier cosa. Voy a conseguir una clientela para este lugar. Me gusta eso que decís, está bueno. Vos, no sé, vos tenés como mucho mal humor todo el tiempo, sos la persona menos diplomática que conozco. Pero te juro, me hacéis sentir bien. ¿Te vieron entonces? No. Pero creo que en un momento se ayudaron que alguien lo seguía. Eso no puede pasar, no te pueden ver. Ok. ¿Qué vamos a hacer con la caja? Deshazte de ella. Lo puedes hacer o te lo vas a guardar de recuerdo. Ok. Un solo error nos puede meter presos a todos. Claro. ¿Y eso incluye tus errores? ¿Qué haces aquí? ¿Quién sos? Eso no importa. ¿Dónde están los documentos? ¿Quién te manda? ¿Dónde están los papeles? No sé, ¿de qué hablas? Venga, hombre. Has venido a por los papeles para llevarlos a la justicia. ¿Dónde están? No los tengo. No lo hagas más complicado. No te juro que no los tengo. ¡Dámelos! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh, aquí! ¡Eh! ¡Eh! No te equivoques. Yo no soy un asesino a sueldo como tú. Fue un accidente. No te quiero por aquí ni cerca de mí. Ok. Vale. Y ahora vete por la puerta de servicio. No quiero que nadie te vea. Solo ven si te llamo yo. Cansado, pero bien, sí. Sí, larguísimo el viaje. Me vinieron a buscar. Sí, sí, se me fue la hora. Dale, después hablamos. Te quiero. Chau. Hola, mamá. ¿Cómo va? Eh, gracias. ¿Paso? Bueno, pasa. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Qué nivel, ¿eh? ¿Viste? Lo traje. A la puerta de la casa. Por favor. Te pasa porque te llevas bien con la policía de la cuadra, me dijeron. Me llevo muy bien. Sí. ¿Estás ocupado? Te contalo bien. Trabajando, igual está todo bien. ¿Te suena? Sí. ¿Y tenés dos teléfonos? ¿Qué observadora que sos, eh? Y bueno, estar acá arriba. Y yo estoy acá. ¿Qué vos estás mirando ahí? Sí, tengo dos teléfonos. Lo uso uno para el laburo y otro para la vida. Mucha gente tiene dos. No, yo no. Yo sí. ¿Y cuál suena? ¿El personal? ¿Laboral? Y esa pregunta, ¿es personal o laboral? Me estoy yendo. ¿Te dejo? Te lo dejo acá. No lo lavé, eso sí. Gracias. Yo sé que esto para vos es competencia, pero no lo pude evitar. Es muy bueno. O sea, te estoy regalando una joya. Pero el vino lo pongo yo. Ay, el vino lo pongo yo. ¿De qué siglos sos? Puedo pagar un vino, me puedo pagar un vehículo, un transporte para llegar acá. Olvidate. No sé, sí. Soy muy viejo, lo siento. Sí, la verdad que sí. Igual estás bastante bueno para ser muy vieja. Ah, gracias. No es el mío, pero tiene muy buena pinta. Sí, está muy bien. Oye, he pensado en llevarte una caja para lo del evento de mañana. Ah, y me las pensás cobrar, obviamente. Por supuesto que no. Por supuesto que me vas a cobrar todo porque es mi empresa y la empresa va a pagar todo. No. ¿Puedes abrir mi regalo? No quiero hablar más de trabajo. Ah, pero pensaba que mi regalo eras tú. Ajá. Y tu regalo te espera arriba, ¿vale? Vale. ¿Quién es? Miguelito. A ver. Miguel, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Es justamente lo que quiero saber. ¿Qué pasa? Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Esto pasa? Ah, no, sí, sí. Que me robaron. Pasa que mataron a mi marido. ¿Qué hizo? ¿Qué pasa? No, no, me refiero a qué pasó recién. A eso. No, no, esto es un desastre. Te pido perdón. ¿Con qué? Acá. Que viniste al departamento, tocaste el timbre, te empezaste a reírte. ¿Qué pasó? ¿Saliste corriendo? ¿Qué pasó? Yo hice eso. Una cosa así, ¿qué pasó? Ah, porque me estaba haciendo pis. Y bueno, ¿y así de golpe? Bueno, el aparato urinario es el aparato urinario. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, sí, Miguel. Y yo justo te quería presentar. ¿Y qué? Y no me dejás que te presente. No, Miguel, no puedo que me presentes porque tengo que ordenar la casa antes que siguen los chicos. ¿Vos entendés eso? Pero sí lo entiendo y te repito, para mí los chicos lo tienen que saber. No, Miguel, ya no quiero. Tienen que ayudar a ordenar toda la casa. No quiero, no quiero. Bueno, yo no se lo voy a decir igual, pero lo tienen que saber. Te tenés que dejar ayudar, no podés con todo sola. Tenés a los chicos, tenés a tu hermana, tenés a tus amigas, me tenés a mí. Yo te quiero ayudar, dejáme ayudarte. Es una decisión tomada, a ver si entendés. Los chicos sufrieron mucho ya, no los puedo recargar de todo esto. No le voy a decir nada. Bueno, además no se van a dar cuenta. Te va a explotar la cabeza, sola no podés. ¿Por qué? Te va a ganar una CV y ya lo trió. Van a venir después del colegio, van a ir al club, van a estar conectados con la tecnología, ni se van a enterar de nada. Bueno, ya está, pasó. A soltarlo. ¿Te parece? ¿Soltar qué? Ya está, el tema. Ya está, listo, bueno, ya está. Está bien, entonces ya está. Anda tranquilo, está con Valeria, tranquilo. No, no, no. Ey. ¿Qué? Vanessa se llama. ¿Quién? Vanessa. ¿Qué? Ah, bueno, Vanessa, Valeria es lo mismo, Miguel. No, no es lo mismo. Bueno, tiene cara de Valeria. Bueno, cualquier cosa te llamo. Me voy, gracias. Me voy, me fui. ¿Seguro? Bueno. ¿Me quedo o me voy? No, no, no. ¿Me fui? Anda, anda, chao. Tengo que encontrar un nombre, tengo que encontrar una pista, tengo que... Ay, bueno, basta, basta para mí, basta para todos, por hoy. No, 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 ¿cómo basta? No, sí, por favor, no me va a dar la cabeza, estuvimos todo el día con esto. Luján, ¿no querés saber la verdad? Sí, quiero saber la verdad, pero no quiero que mi vida dependa de eso, quiero sentir que tengo vida aparte. Perfecto, está bien, no tengo ningún problema. ¿Qué? ¿Me voy a mi casa? No, quedate. ¿A qué me voy a quedar? Quedate, pedimos una pizza, pedimos empanadas, no sé, tomamos una cerveza, jugamos un metegol, te gano, para nosotros te vuelvo a ganar. Perfecto, sí. ¿Dale? Dale. Dale, todo lo que no sé hablar de la causa te lo pido, por favor, no quiero hablar más de Fausto, de toda esa basura. Perfecto. ¿Qué? Me voy a mi casa, porque yo me quedo, lo único que voy a hablar es de Fausto, de la causa y de toda esa basura. ¿Vos solas? Es la única manera de ganar. Es cara dura. ¿No? Es cara dura. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Te vas, no más. Así ganás. ¿Vino la policía hoy? Sí. ¿A qué vino? A devolverme un vaso. A devolverme un vaso. ¿De qué te reís? ¿Qué dices? ¿De qué? ¿Lo gracioso? No, no, no. Mirá, yo hice un máster. Gracias. Tengo tres máster en excusas para encontrarme con alguien, para volverme a ver con alguien, para llamarla, pero ahora devolverme un vaso? No se me hubiese ocurrido nunca. Che, qué bueno eso del máster. Cuando te hagas un curso o algo, avísame que me anoto con vos. A ver. Sí, vino a traerme un vaso que le presté porque le llevé un café de buena onda. Y me devolvió la taza, punto. Punto. Listo. Bueno, entonces, si no pasa nada con la policía, tené un poquito más de cuidado. Porque Natalia ya me está preguntando. ¿Qué haces? Que reablas todo el tiempo, que te la pasás riéndote, que están todo el tiempo juntos. Y si se entera Natalia, se entera todo el mundo. Pero es buenísimo eso. Sería lo mejor. Fijate como cuando uno hace las cosas bien, como todos se van caminando. Porque si piensa que estamos saliendo, es fantástico. Y yo lo que hago es acercarme. Ella piensa que soy soltero. Lo que hago es me acerco para sacar la información. Ahí está. Es parte de mi trabajo. Eso. Te acercás. Claro. ¿Vos te acercás? Para sacar la información. Y ella se acerca a mí porque desconfía y quiere sacar mi información. Es un juego esto. A ver quién es más vivo. Entonces, hay que ganarse la confianza. Que vos sos brillante. Vos sos brillante. Gracias. No, de verdad. No, 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 es que de verdad. Salud. Vos sos muy inteligente para un montón de cosas, pero para otras sos bastante... ¿Sabés a dónde vas? Ingenuo. Sí, soy ingenuo. A veces. Pero expláyate. ¿Por qué decís que soy ingenuo? Romina no se acerca para sacar la información. Romina se acerca porque le gustas. Todo pasa por ahí, ¿no? ¿Qué? Para vos todo pasa por ahí. Oh, bien. Ya está. Comete un pedazo de pizza. No, no. Vale. Hola. Hola. ¿Cómo fue? Malardo. ¿Eh? Malardo. Eterno. 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y volver en bondi en hora pico no era mi idea de vivir la vida pleno, ¿viste? Bueno. Má, encima yo me clavo un paso de manos en la panza y casi vomito una vieja. No, no digas vieja, no. Pero es la verdad. Bueno, no importa. No digas vieja que en un par de años ¿sabés quién va a ser la vieja? ¿Quién? No. La tiró. ¿Qué les pasa? 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 Tienen comida, tienen luz potable, agua eléctrica. Ah, con agua eléctrica. ¿Te vas a quedar pegada mamá con el agua eléctrica? Bueno, bueno, no me importa. Ay, qué canchero, qué canchero. Va, va. Bueno. ¿Por qué me cambiaste la play de lugar? Porque a partir de ahora vamos a hacer un par de cambios. La play va a ir a tu cuarto, sí. Y las mochilas también. Cada uno, vamos. Entonces yo me quedo con el cuarto de Sebastián. Sí. Imaginate. Bueno, bueno. Va, a bañarse tiene olor a estadio. Vamos. ¿Por qué? ¿Estadio? Sí, huele mal. Ah, recién nunca fuiste a un estadio. ¿Por qué huele mal? Ah, justamente. Patético. Va, va, va. Yo primero. Yo primero. Le llegan mis mensajes, pero no me contesta. No, para de escribirle a Andrés. Debe estar ocupado. Dale, ya está. Evo, ¿y si se dio cuenta de que no sé besar y no gusta de mí? Claro. De verdad, no. Para de escribirle. Basta, basta. Yo no quiero que sufras. No voy a sufrir. Andrés es re bueno. Andrés le gusta otra chica. ¿Cómo sabés? Porque me lo dijo él. Bueno, pero por ahí le pueden gustar dos chicas. Y yo también le puedo gustar, porque seguro soy más linda que la otra. Sí, seguro son más lindas. ¿Todo es algo vos conmigo? No. 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 Si yo desconecto, tú también, ¿eh? ¿Eh? No, no es trabajo, es una amiga. La gente de sonido me dijo que viene mañana a las ocho. ¿Vos vas a estar? Yo creo que no llego mañana a las ocho. No, pero pará, le pregunto a Clary, pregúntale vos a Inés. Salud. Bueno, arma un grupo. Bien, buena idea. Ponernos a todas, ¿no? ¿Me lo parece a mí o estamos rompiendo este momento idílico para formar un grupo? Estás en lo cierto. Sos muy inteligente vos. Sí, ¿verdad? De verdad. Bueno, te dejo con ellas, pero ahora subo. Ok. Vale. Vale. ¿Y esto? Un grupo. Mmm. Eh, mirá, hermano, en un grupo, son las chicas. Me encantan los grupos. Bueno, estamos todas, al fin, genial, estamos todas conectadas. Hola, acá Carolina, me encantan los grupos. No puedo decir lo mismo. Me bajo. No, Lugi, quedate. Me bajo yo. No, 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 paren, por favor, que no se baje nadie. ¿Quién viene mañana a las ocho a recibir los equipos de sonido? Tengo guardia. Tengo guardia, no puedo. No, no, yo no puedo. Yo tampoco. Yo tampoco. Voy a tribunales. Bueno, genial, cierro el grupo. No. No. No, no, paren, paren, paren. Voy yo, ok, voy yo, era más obvio que ir yo. Evo, estoy pensando que le falta un nombre al grupo. Ok, a ver, pensemos algo que tengamos en común todas. Una estafa. Un pozo. Eso, estamos en el pozo. No, en el pozo no estamos porque está embargado. Estamos. Solas. Ay, no, solas no, si estamos juntas. Prefiero estar separadas. Ay, así pongámosle separadas. A mí me gustaba más juntas. Ok, lo tengo. Separadas, pero juntas. Ahoristas, los que disfrutan de la hora ahorrando con los beneficios de Club Personal. Descargate la app de Club Personal y aprovecha la mejor calidad en combustible y muchos beneficios más. Personal Fivertel y Cablevisión. Disfruta de la hora ahorrando. Estar en dos lugares a la vez es posible. Conoce más en dream.com Otra vez hongos. Si es la única receta que sabe. No, mirá, te hablo de champiñones, te lo me salió. No, no te veo. Bueno, después te mando una selfie. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con el poder de Recuplas, baños y cocinas. ¿Qué? ¿Pasó algo, Caro? Sí, algo muy grave me pasó. No me va a querer nadie. Ahora no me va a querer nadie, nadie. ¿Pero cómo, cómo no te van a querer? Te queremos todos, Caro. Yo te quiero. Todos te queremos. ¿Vos me querés? No, yo no te quiero. Yo te amo. Se acostaba con mi marido y yo le tengo que pedir perdón. El mundo está al revés. Simplemente quiero saber si, por casualidad, mis hijos tienen un hermanito congelado en la pipeta laboratorio. Nada más. ¿Cómo no ves ver quién es el padre? Bueno, amor, no sé. Yo me cargué un montón el último tiempo. Si me pasara a mí, no sabría quién es. Eso es un ordinario. ¿Qué pasa? Cuidado el volquete. Cuidado el volquete. Es que mi hermana no se puede enterar de nada porque se va a preocupar mucho. Bueno, Caro, Caro, tranquilízate. ¿Me podés contar qué fue lo que pasó? Hay algo que no me cierra. A mí tampoco. Romina no para de caminar la calle y todo el tiempo mirando para acá. Bueno, no te quedes mucho tiempo cerca de la ventana porque si no se va a dar cuenta. Tenemos que encontrar a la empresa que está vinculada a Fausto. Ay, te pido por favor que por el día de hoy no lo nombremos a Fausto. ¿Dale? Me hubieses pedido hace dos años. No, bueno, dale, basta. Ya está, me equivoqué. Listo, ¿qué hacemos? No, no pasa nada. Son cosas que pasan en realidad cuando uno se enamora. Sí, pasa. Pasa y bueno, ahora estoy pagando todas las consecuencias juntas. Ey, ¿necesitas algo o qué haces ahí? ¿Vos tenés algún tema con Felipe? ¿Algún problema? ¿Algún...? No, no puede ser. Cada vez que hablamos por teléfono terminamos discutiendo. ¿Qué guardaste en el locker? Mis cositas. No, guardaste algo privado. Lo escondiste nerviosa. No, lo escondí. No escondí nada. Dale, va. Si te vi que estás guardando, mostrame. Basta, Carolina, basta. Yo sabía, ¿ves? ¿Qué sabías? Que mentís. El nombre lo va a elegir los papás adoptivos. Es lo único que te pido, Irene, por favor. Está bien. Te prometo que voy a hablar con ellos. ¿Y te importó lo que dije hoy? ¿Un poco? Sabés que sí, me gusta. Ya, me di cuenta. El vino. El vino. Sí. Está entrando en paro. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que está la clínica? Están todas sonriendo. Una a ustedes, yo que me voy. Esa no era la orden. ¿Qué has hecho? No creo que pase la noche.